¡Abran paso señores! ¡Aquí está! ¡Las novedadas! ¡Impostables! ¡Aquí está! ¡Las novedades! ¡Este es el bate! ¡Este es el paso! ¡Intocable! ¡Vuelve! ¡La marca se desvanece! ¡Sus 100% bolivianos! ¡Aquí está! ¡Sus 100% bolivianos! ¡Puérselo! ¡Aquí está! ¡Vuelve! ¡Sus 100% bolivianos! Mi papá se ha ido, nunca lo volveré a ver, pero un beso sabido, hijo de mi lugar. Mi papá se ha ido, nunca lo volveré a ver, pero un beso sabido, hijo de mi lugar. Papá, papi, 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 papi. Papá, papi, ¿cómo tiene mi espalda? Son suerte, no, sabe lo que pasó. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Inocable! Eres de luna, también es el mismo ¡Inocable! Eres de luna, también es el mismo ¡Inocable! ¡Inocable! ¡Ahora no hay ahí, te loco, no es más largo de él! ¡Ahora no hay ahí, te loco, no es más largo de él! ¡Ahora no hay ahí, te loco, no es más largo de él! ¡Ahora no hay ahí, te loco, no es más largo de él! ¡Ahora no hay ahí, te loco, no es más aggressive! ¡Porque crecieron, indocable ¡La MGBL! ¡Eres de su halo! ¡Eres de la mano de la batalla! ¡Vamos con las fuerzas! ¡Que haya un momento en el camino! ¡No hay nada más! ¡Incocable! ¡No! ¡No! ¡No hay nada más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡La Morenada! ¡Infocable! ¡Fuerza Moreno! ¡Este es el corre! ¡Este es el paso! ¡Infocable! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Ustedes preguntan quién es el mejor! ¡Fuerza Moreno! 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 ¡Fuerza Moreno!